En esta espera, la Unión Deportiva Las Palmas Equipo que ha ganado 5 partidos, todos como local Buena jugada con Jordi Alba y con Suárez ¡Gol! 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 Del Barcelona que rápidamente en el partido abrió la puerta El cerrajero es Luisito Suárez como de costumbre El pichichi de la liga, Luisito Suárez Primera bala del pistolero En Gran Canaria, gana el Barça 1 a 0 El que cargó el rifle fue Iniesta ¡Qué pelota le puso a Jordi Alba, por favor! ¡Y qué bien Jordi Alba viéndole a Luis Suárez! Después adentro del área, Luis Suárez El mejor centro delantero del momento En cualquier lugar donde lo miren Para marcar el primero del partido Navid Elzar El juego para Tana La pide William José El taco para William José ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las palmas! Sí, palmas bien amarillas en Canarias Para William José El brasileño que se une al Carnaval ¿Cómo iba a faltar? El brasileño William José en el Carnaval Canario Este resultado para las palmas Ante el puntero es Carnaval Empata uno contra uno rápidamente la igualdad Y estaba habilitado Quique, uno a uno Habilitado y es muy buena también La... El taco La pelota que le deja Para William José Que lo aguanta con el cuerpo a Dani Alves Dani Alves le protesta por eso Pero no, lo aguanta para quedarse con esa posibilidad Dani Alves La corrida de Suárez El cruce de Pedro Vigas A ver cómo resuelve Luisito Sacó el centro Le rebotó a Vigas Le dio agarrido Otra vez Suárez insistiendo Llegando al fondo Pero qué bien Suárez Al medio para Messi Tapoja a Vibaras Neymar ¡Gol! 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 Del Barça El momento de inspiración llegó a través de Suárez De Messi Y de Neymar Junior Que termina firmando este gol del equipo culé El tridente a pleno y unido Y festejando nuevamente El Barça con Suárez Con Messi y con Neymar En ese orden Ha establecido el orden del partido Que es 2 a 1 La pelota que frena Luis Suárez En la línea de fondo ¿No? Fíjense esta Ahí cambia toda la historia La juega para Messi Era gol La saca el arquero Varas Y aparece Neymar Para marcar el...